Hola, ¿qué tal? Hoy tengo aquí conmigo a Marta Rosique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Marta es cofundadora de Plantea, junto con tu socio Raúl. Y Plantea, que lo encontraréis en la web planteaenverde.com. Es una plataforma que enseña a hacer de forma fácil, divertida y bonita un huerto urbano. Su modelo de negocio es una e-commerce. He traído a Marta porque sé que me estáis pidiendo más contenido sobre e-commerce y qué mejor que traer a alguien que tiene una empresa que es una e-commerce y que os está yendo bien. Marta y yo trabajamos juntas hace ya un tiempo y su progreso ha sido espectacular. Entonces tengo aquí unas cuantas preguntas que seguro que os van a ayudar. Marta, ¿cómo era vuestra situación antes de comenzar a trabajar? Descríbanos un poco para que no piense en la gente de, ah, claro, esta es una triunfona y... No, no. Nosotros cuando empezamos a trabajar llevábamos apenas un año, un año y poquito. Y bueno, nos habíamos conseguido mantener pero nos habíamos quedado como muy estancados. O sea, no terminaba de arrancar la cosa. No sé, en nuestra opinión habíamos hecho todo lo que hacía falta. La web estaba adaptada al usuario, hacíamos SEO, Adwords, o sea, todo como las normas típicas para que funcionase pero no terminaba de arrancar. ¿Y las conversiones cómo eran? Las conversiones eran bajitas. Había clientes que repetían, pero repetían cada mucho tiempo. Y luego, por ejemplo, las conversiones desde el blog o desde el email no terminaban de cuadrar. Era un poco, bueno, lo que tú dices, ¿no? Lo estábamos haciendo todo pero no parecía funcionar. Sí, 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 exacto. Teníamos como un bloqueo además mental de presidir. Entonces, ¿para dónde tiramos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto termine de arrancar y se estabilice y podamos vivir de ello? Tanto mi socio como yo. Ya claro, me imagino que tenía que ser muy frustrante, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego, ¿cómo se dice? Que desanimaba muchísimo. Sí, sí, no. De hecho, fue cuando empezamos a trabajar juntos. Habíamos pasado un proceso, mi socio y yo, de decir, bueno, ¿qué hacemos? Cerramos, seguimos tirando. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es vuestra situación actualmente? Bueno, pues es muy diferente. Aparte de los datos que ahora te comento, sobre todo es el desbloqueo mental que hemos sufrido. O sea, ahora trabajamos con estrategia. Si algo no funciona sabemos por dónde tirar. Los pasos que vamos dando los vamos pensando. No vamos a ciegas. Entonces, sobre todo es un descanso. O sea, porque tienes los recursos para ir tirando para adelante. Y si una cosa no te funciona, pues te vas para otro lado. Sobre todo es alivio mental lo que se siente. Y a nivel de resultados, pues a nivel de resultados también hemos mejorado mucho. De facturación y todo. Hemos triplicado en ventas, ¿vale? Y lo mejor es que hemos triplicado en ventas, pero hemos cuadriplicado beneficios. Muy bien. Entonces, con menos ventas hemos conseguido más. Qué bien. Estamos muy contentos. Y entonces, claro, porque vosotros erais muy pequeñitos en el mercado y empezabais con mucha ilusión y muchas ganas. Y la web de ellos es una cucada. O sea, entras y te lo quieres comprar todo de lo bonito que lo tienen todo puesto. ¿Cómo conseguisteis diferenciaros de la competencia? Porque ya era bonito antes y no terminaba de tirar. ¿Cómo habéis conseguido diferenciaros ante la competencia que en su momento me decías que hacían? Es atroz. O sea, la competencia a nivel e-commerce siempre es mucha. Y luego, aparte, hay empresas grandes que se dedican a esto. Entonces, nosotros cuando empezamos, ingenuos de nosotros, creímos que podríamos... La ingenuidad es necesaria, ¿eh? Porque si no, no lo haríamos. Sí, sí, no. Si lo llevas a ver, no me lío la manta a la cabeza. Lo mejor. Sí, sí. Pero, bueno, cuando empezamos cometimos el error de competir por precio. Y, bueno, llegó un momento en que nos dimos cuenta de que dos personas con una pequeña empresa no pueden competir a nivel de precio ni a nivel de logística de transporte, por ejemplo. De rapidez. Exacto. No no tanto de rapidez, sino de precio, sobre todo. Ah, claro. Entonces, bueno, decidimos dejar de mirar qué productos vendía nuestra competencia, a qué precio, qué ofertas hacía. Y, bueno, empezamos a mirar al que nos seguía, al que nos compraba. Tú lo has dicho. A ver qué era lo que estaba buscando, ¿no? Tenían los que nos estaban comprando a los que nos seguían en el blog o en las redes sociales. Entonces, lo que decidimos fue diferenciar el producto. Creamos kits, ¿no? Los kits que a nosotros nos hubiese gustado encontrar en su día, con muchísimo material de apoyo. Con guías en PDF, con vídeos, algunos. Y, bueno, además es que eso nos permite hacer kits adaptados a cada nivel, porque no es lo mismo una persona que se está iniciando, una persona ya que necesita un producto específico para una plaga concreta que hasta los agricultores más expertos se... Como yo con mis tomates, que ella es mi doctora de tomates, antes de la entrevista es... ¿Qué le pasa a mis tomates? Que no... O sea que, en lugar de competir por precio, un poco para resumir y que a la gente le queda claro, escuchasteis mucho a vuestra gente y luego creasteis, añadisteis valor a lo que estabais ofreciendo y apostasteis por la diferenciación... De producto. De producto con una propuesta de valor que realmente no fuese el más barato o el más no sé qué. Sí, porque, bueno, es que ponerlo lo más barato es más barato hasta que llega alguien y te quita el primer puesto, porque es muy sencillo, simplemente le bajas un euro y ya está. Pero además atrae a un tipo de cliente muy cutre. Sí, sí, claro, es cierto. A ver, me quiero explicar, o sea, muy... que va muy a... Sí, más protestón. Además, además, que dices... Digamos que no te lo has llevado más barato, eres un incordio, ¿sabes? Sí, sí, no. Atrae a esa gente que además está más contenta con el producto por el valor que le has añadido, por el tiempo que le hemos dedicado. Y además nos gusta siempre hacerlo todo de forma amena y divertida, porque para nosotros tener un huerto es algo que tiene que ser divertido. Sí, sí, sí. Entonces la gente lo agradece muchísimo. O sea, viene gente guay, la que queréis. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo habéis hecho para conseguir aumentar el engagement, la implicación de la gente? Porque la gente plantea a muerte, va, ¿eh? O sea, es como yo por plantea, mato. O sea, ¿cómo habéis conseguido esta fidelidad de la gente y esta entrega? Porque no era así antes, ¿no? No, no, no era así, no era así. Lo cierto es que lo único que hicimos fue, pues, como quitarnos la, o sea, derribar un muro que nos habíamos puesto alrededor, mi socio y yo, de ser muy técnicos, ser como demasiado profesionales incluso. Entonces, ahora salimos muchísimo más en el blog, los posts son muchísimo más personales. Mi experiencia en el huerto, ¿qué tratamientos uso yo, por ejemplo? Los emails, ¿vale? La newsletter es mucho más personal también. Firmo con mi nombre, salimos en vídeos. O sea, hemos mostrado quién es, plantea, ¿no? Que al final somos mi socio y yo, Raúl y yo. Y, bueno, la gente ha respondido muy bien a eso porque se sienten identificados, ¿no? Porque cuando tenemos un problema en el huerto, foto al Instagram. Sí, sí. Y, bueno, es súper divertido seguirlos en el newsletter y en Instagram porque ponéis vídeos muy cachondos. Bueno, y en Facebook también. De hecho, me comentabas hace un tiempo que decías que había una clienta que dijo, ya, lo puedo comprar más barato allí, pero os lo quiero comprar a vosotros, ¿no? Sí, 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 porque es que al final es como volver un poquito a la panadería de barrio, ¿sabes? Al personalizar un producto, ¿no? Es algo que, bueno, nosotros no podemos ofrecer un transporte baratísimo, como a lo mejor pueden hacer una gran compañía, pero podemos ofrecer, pues, a nosotros una personalización más... Y saben, exacto, saben que hay personas detrás, ¿no? Sí, sí, nos pueden poner una cara. Exacto, y que un poco es el error que cometen muchos pequeños empresarios cuando empezamos, que como somos pequeños y queremos parecer muy profesionales, pues, creamos esta barrera y a veces hablábamos un poco robot o queremos esta distancia porque queremos como crear esta áurea de... Sí, exacto, sí, 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 no sé. Y al final lo que conseguimos es que no le estamos hablando al cliente. Entonces, cuéntanos, no sé, un par de estrategias que habéis empezado a hacer muy bien y que están marcando la diferencia en vuestra empresa. Pues, bueno, la primera que siempre... Nosotros siempre hemos querido hacer contenido de calidad. La diferencia está en que ahora, bueno, el calendario editorial es la hoja de ruta, ¿no? Como le plantea. La cuestión está en que ahora está mucho más estructurada, tiene unos objetivos concretos, no es, vale, ¿de qué voy a escribir hoy? ¿Quién ha hablado hoy? ¿De judías? Sí, exacto. Entonces, escribimos muchísimos menos posts, pero son mucho mejores. Están mejor optimizados también para buscadores y, sobre todo, van buscando resolver necesidades. Que nosotros mismos, o sea, es que es volver a retroceder en el tiempo y decir, vale, ¿qué necesitaba yo? Esa era, ahondar, la rayada mental del cliente ideal. Resolver dudas o, por ejemplo, comparar productos para que la gente pueda tomar la decisión adecuada a la hora de comprar. Entonces, el contenido es la base de, porque además, es que nosotros cuando nos compran una maceta o sustrato, un tratamiento, no nos están comprando. O sea, no es solo el producto, sino que quieren aprender a hacer un huerto. Entonces, nosotros les damos ese asesoramiento a través del blog. Y luego, todo eso se enlaza mucho con la estrategia de email marketing, que antes era, pues también, muy random. Sí. Vale, pues ahora envío una newsletter con que han llegado los nuevos libros. Y todo de links. Sí, sí, con 20.000 enlaces y ahora ya no funciona así. No. Está, el programa de la newsletter está muy relacionado con el calendario editorial, está muy enlazada. Y con las campañas, o sea, habéis enlazado en qué mes estamos, qué es lo que vamos a potenciar en la tienda y esto... Exacto, con el calendario. Además, es que es lo que tiene sentido, porque, por ejemplo, en el tema de huertos, cada mes es un mundo. O sea, es que es completamente diferente. Entonces, hacerlo así un poco a lo loco, pues llevaba que, pues a lo mejor estabas creando un contenido que ese usuario no necesitaba en ese momento. Exacto. ¿Y con cuánta antelación trabajáis el calendario y las campañas? Un mes. Bueno, que os ponéis con ellas, pero que ya sabéis en qué campañas vais a poneros de aquí a seis meses. Ah, sí, claro. Empezamos a redactar, o sea, yo ahora a principios de junio voy a empezar a redactar las campañas de julio, pero yo ya sé las de julio, las de agosto, las de septiembre, o sea, es un calendario anual. Sois muy estrategas ahora, ¿no? O sea, cogéis vuestra empresa como militares, ¿no? O sea, este es el campo de batalla. Exacto. Exacto, sí, sí, tenemos las campañas ya, bueno, las campañas, los contenidos, no los post concretos a lo mejor, pero sí de qué tiene que ir este mes o qué objetivo tiene que alcanzar este mes el blog, por ejemplo. Así que, gente, para los que tenéis e-commerce que siempre os preguntáis, ¿pero en realidad tengo que tener un blog? ¿De qué hablo en el blog? ¿Y el email marketing? ¿Tú crees que esto es necesario para mí? Pues sí, totalmente. Además, es que lo que ella puede estar vendiendo para otras personas lo verían como algo totalmente que no podría sacarle chicha. Y, bueno, tú has creado un movimiento, ¿sabes? Tú y Raúl, ¿sabes? O sea, a saber dónde vais a llegar. Y ya para terminar, ¿qué consejo darías a alguien que tiene un e-commerce? Pues le daría dos, principalmente. El primero es que no compita por precio, sobre todo si es pequeñito y está empezando, es muy tentador. Porque parece ser el primero en Google Shopping y toda la historia, pero... No es viable. No, no es viable, simplemente. Lo que tiene que hacer cada uno es buscar por qué ha empezado ese proyecto y que es algo que se supone que te gusta y en lo que eres bueno. Entonces, tirar de ahí, ir tirando del hilo hasta encontrar un producto que sea diferenciador. Puede ser asesoramiento, puede ser guía, no lo sé. Eso en cada uno es... Y luego, sobre todo, que se miente también, que no lo hemos dicho antes, la lista de e-mail marketing. Porque nosotros antes, la newsletter era para todo el mundo igual. Y, bueno, ahora no. Lo que tenemos es recursos que cubren diferentes necesidades. Y entonces, ese recurso es gratuito y cuando... Entonces, esa persona recibe una serie de contenido especializado para esa necesidad. Exacto. Porque no es lo mismo. Por ejemplo, tenemos la guía de iniciación al huerto y la guía de plagas que sale ahora dentro de nada. O sea, son perfiles, aunque son gente interesada en el mundo de los huertos humanos y puede parecer que es el mismo tipo de persona, no lo es. Porque tiene necesidades completamente distintas. Y son dos etapas diferentes del huerto, ¿no? Una es cómo lo empiezo y la otra es cómo lo hago sobrevivir. Exacto. Sí. Entonces, bueno, pues eso te permite a ti crear una serie de contenido y una estrategia especializada para este tipo de persona. O sea, que no compitan por precio, que sigan investigando hasta dar con el producto que realmente vende. Porque hace un año os estabais planteando encerrar. O sea, que imagina... Es que me parece muy bonito hablar de este caso, ¿no? Porque seguramente más de una persona se está identificando contigo y piensa, ostras, si ellos lo han hecho, yo quizás también lo pueda hacer. Sí, sí, no, desde luego. ¿Y dónde te puede encontrar? Aunque ya lo he dicho antes. En planteaenverde.es. Lo pondremos aquí en pantalla. Y, bueno, en Facebook, planteaenverde, en Instagram y en Pinterest también. Muy bien. Además, la web está llena de chucherías, que digo yo, de cositas de esas de... ¡Ah, lo quiero! Me lo descargo. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Marta. A ti. A ti. Que vaya muy bien. Igualmente. ¿Tienes un e-commerce? Pues lo que tengo que decir te incumbe. Soy Laura Rivas de laurarribas.com y en este vídeo voy a hablarte de elementos que considero que cualquier e-commerce debe de tener en su lugar.